Compañeros, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Los saludamos desde nuestro bello parque del municipio de Sonzón para traerles toda la actualidad deportiva local, nacional e internacional. Comencemos hablando en noticias locales del voleibol y del baloncesto que por estos días son protagonistas en el Día de Sonzón. Por supuesto, también hacer la cuña porque el próximo miércoles inicia el torneo de voleibol de la Universidad de Antioquia, así que invitados al Coliseo Municipal. Las tardes sonzoneñas se visten por estos días de voleibol a través de la organización del torneo mixto de la especialidad que se desarrolla en el Coliseo Municipal los jueves desde las 6 y 30 pm. En la actualidad contamos con cinco equipos mixtos en voleibol. El torneo, ya vamos en la segunda vuelta. El torneo está muy reñido porque son equipos muy excelentes y ¿qué le digo? La responsabilidad y el acatamiento que tienen estos deportistas es excelente. Este torneo lo estamos realizando, Johan, los días jueves por la noche. Estamos viendo mucha integración de las familias, mucha gente que va y ya le está gustando este deporte porque usted como lo sabe, el voleibol en Sonzón es más bien escaso y es poco, pero en estos momentos tenemos una gran acogida. Además del voleibol, el baloncesto también tiene compromisos importantes por estos días con la preparación de los juegos departamentales en el segundo semestre. Estos juegos departamentales están propostados más o menos para octubre. Ya tenemos unos equipos que están trabajando, tanto la masculina como la femenina, y hay una gran integración y un buen acogimiento por parte de los deportistas. Nosotros estamos muy contentos porque la gran acogida, lamentablemente son muchos los llamados, pocos los escogidos, pero no están decayendo porque estos muchachos saben que están escalonando y están mirando de que para mañana ellos son los que van a pertenecer a esta selección de Sonzón.